... Esta es una nueva, se llama Gris. No respires gloria, tanto madruga, no te creas nada, no te creas nada, lo que va a contar, esta no es tu historia. No juegues con fuego, te vas a quemar, morirás tan solo con tu enemistad. Esta no es tu historia, esta no es tu historia. Esta no es tu historia, nunca lo fue y no lo será. No! 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 ¡Gracias!